Los más locos, retos más mortales, y un equipo de guionistas formado por monos enfadados, ansiosos por ver a la humanidad caer. Como siempre, soy su anfitrión, Chris McLean. Y esto es La Isla del Drama. Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento yo pienso en ti. Me preguntarás qué quiero ser, y la respuesta la vas a tener. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. La Isla del Drama.